Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a vuestra dosis diaria de Ikea. Por favor, como el vídeo, realmente me ayuda mucho. Eleva tu espacio con el espejo al marod, con un clásico marco negro mate acentuado por una sutil línea interior dorada, diseñado para realzar tu reflejo con estilo. Experimenta el encantó de la chapa de nogal y el diseño elegante con el espejo Stopcolm. Su exclusivo marco incluye un práctico estante para guardar sus objetos esenciales, como el teléfono móvil o la cartera. Personaliza el estilo de tu espejo añadiendo o quitando la corona de la parte superior. Cuelga tu atuendo del día siguiente en los ganchos y el riel detrás del espejo Cansun, dándote momentos extra de descanso matutino. Infunde belleza natural a tu espacio con el espejo Brixtat de ratán tejido a mano. Colgados individualmente o combinados con obras de arte, estos espejos aportan profundidad y vitalidad a tu habitación. Diseñada por Luna Gil y Paulín Machado, la decoración de pared Energisco combina artesanía y creatividad. Tejidos cálidos y un hermoso espejo reflectante aportan luz y carácter a su habitación. Da la bienvenida a tus invitados con el encanto rústico del Felpudo Sindal, fabricado en resistente coco. Su tejido texturizado ofrece un aspecto natural y una funcionalidad práctica para su entrada. Mejora la organización con los accesorios SCADIS para tu tablero de clavijas. El perchero SCADIS es una solución versátil para mantener tus objetos favoritos fácilmente accesibles y bien organizados. Personaliza la organización de tu tablero de clavijas con accesorios SCADIS como este contenedor. Adapta tu espacio a tus necesidades y mantén tus objetos esenciales al alcance de la mano. La serie ULTARP ofrece soluciones inteligentes para despejar tu espacio de trabajo y mantener los objetos a mano. Su diseño tradicional añade un toque cálido a tu cocina. Este soporte para teléfono móvil compacto y plegable garantiza la comodidad de tener las manos libres para ver, películas o asistir a reuniones virtuales. Ideal para viajes, es un accesorio rápido de coger y llevar. Mantenga su escritorio organizado con el soporte de corcho para móvil fagning. Es perfecto para mantener un fácil acceso a uno o varios teléfonos móviles durante las llamadas, la carga o las reuniones digitales. El espejo napper tiene más de lo que parece, con ganchos y un riel detrás para colgar tu ropa del día siguiente. Disfrute de momentos extra bajo las sábanas mientras se mantiene organizado. De momento, te dejo que descubras el resto de productos interesantes que he encontrado en esta tienda IKEA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!